Más, y está con nosotros Panam. ¡Venga, Laura! Hola. Laudita de mi corazón. ¿Cuánto hace que no te veas? ¿Cuánto hace que no nos tocamos? Abrazo, abrazo largo, largo. Te quiero, Panam. Te amo, oro. Mira qué linda lo que te armaron. Ay, mi amor. Marquesina. Qué linda. Te lo conoces a este. Hola, queridito. Como la mía. Contame quién te hace la ropa. Es idea tuya. Vos decís, hácemelo así. Sí, 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 pero bueno, siempre, siempre tengo a Fernando Corona desde el día uno. ¿Y vos le decís lo que querés? Sí, esto me lo hizo Sole. Qué lindo. Que es una amiga mía que es italiana, que me lo trajo de Italia. Mirá, con las zapatillas. Yo después le puse los brillitos de péndola. Péndola, mi amor. Péndola siempre está ahí. Le mandamos besos péndola a lo más. Sí. Y las zapatillas hermosas. Sí, Sara Bologna también me ayuda. Bueno, tengo varios. Son 21 años en el infantil. 21, pues tres. Vamos a más los chicos. Sí, amo. Y quién iba a pensar que de BD, porque eras una BD. Sí. Te perdimos con Gaby Garry, que se siempre perdimos a Panamí. En la revista la perdimos. La perdí. Te metiste con los chicos y la rompiste. Se perdió una marmolera también, de Martín Coronado. Claro. Se perdieron. Decime una cosa, y amás lo que haces. Sí, amo, amo. Y la verdad que es mi vocación. Bienvenida. Yo estudié magisterio y tenía una vocación pendiente. Te tengo que abrazar porque sos como mi osito, así que me da suerte. Un osito, cariño. Es chiquita, plaquita, hermosa. Bueno, vamos a sentar. Abrazo de oso. Abrazo de oso. Abrazo inclinado para los dos lados. Saludo inocente, besito en la frente. Abrazo sorpresa, cuidado que pesa. El que abraza y no convida, tiene un sapo en la barriga. Yo sapitos no tendré, ni el abrazo te daré. Con abrazo, con beso. Vamos, vamos, vamos. Venga, chicos, venga, venga. Qué divertida. Ahí tenemos. Esa canción es del día uno, ¿eh? Abrazo de oso. ¿Querés un amoroncito? ¿Querés armar un bajo de la cola? Bueno, ¿así no quedo enana? No, enana no sos. Todos los grupos. Ahí estás, hermosa. Ahí está. Panam, como te quiero. No te molesta que te digan Panam, ¿no? No, ya me encariñé. Aparte uso ese nombre para un montón de canciones que escribí. Pim, pum, pam, vivamos la vida con amor y alegría. Chiqui, pim, pim, pam. Claro, me gustaste. Bueno, en un montón de canciones lo puse. ¿Qué sentís, perdón, eh? ¿Qué sentís cuando cantás las canciones y los chicos la cantan con vos? Es una emoción muy importante. Es una emoción, es un alimento del alma enorme porque de la hoja en blanco que surja una idea, que se empieza a jugar con alguna idea, con algún juego y después pasárselo a Carlos Carrío, que es mi socio y fue mi maestro. Vos sos cantautora, vos sos autora. ¿Qué presoneaste, Geroy, quién sos? Superó, superó. Ah, superó el suelo, superó el suelo. Pero cuando vos laburabas con Gerardo, que eras vedette y eras sos una bomba también, pero en ese momento vos decías, yo quiero ser esto o no se te ocurrió en ese momento. No, yo lo miraba a Gerardo, pero bueno, Gerardo era... ¿Nuestro maestro? Nuestro maestro era una persona que estaba en todos los detalles y yo tal vez no tenía tanta participación, pero lo miraba y decía, yo quiero dirigir, producir, escribir, como hace. Ah, vos sentías eso. Sí, yo sentía eso, me inspiró mucho. Estaba en tus proyectos. En algún momento dije, yo me quiero dedicar a los chicos. Lo mismo me dice Guido Casca. Sí, bueno, Guido trabajó conmigo. El productor me está superando al conductor porque Guido es otro hijito de Gerardo. Es igual. Somos todos hijos de Gerardo. Sí, Guido está en todos los detalles. Bueno, vos también que estás en todos los detalles. Y yo me encanta dirigir, ojalá pudiera dirigir solo y verlo. Qué difícil igual ser. Una escuela tremenda. Porque vos estás arriba del escenario y también tenés la mente de productora. Sí, pero es lindo, lo disfrutás. El sábado debutamos en el Nacional y la verdad que es una fiesta. O sea, estar con todos los acróbatas, con Edith Hermida que es la bruja. Edith Hermida es una diosa. Y es la más bruja, ¿eh? Qué bien lo hace. Qué linda, qué sabía. Dice que Beto Cacela le dice. Sí, sí, sí. Se comió el personaje de bruja. Lo hace bárbaro. Es todo el tiempo la bruja. Es muy buena actriz. Es muy buena. Buena bailarina, buena cantante. ¿Qué sentís que tenés de Gerardo a la hora de dirigir o a la hora de arrancar un proyecto? No, eso de tener el ojo en todos los detalles. Y siempre querer mejorar. Yo creo que ese bichito me lo... Bueno, te marca, ¿no? Gerardo te marcaba. Te marcaba y... Te marcaba y fue un antes y un después. Y desde ahí, bueno, yo aparte tengo stock con la obsesión de... Estamos hablando de Gerardo Sofobis. ¿Viste? Hoy a las 7. Dejé a mis hijos en el cole y dije, yo no me puedo ir así nomás. A lo de Carmen, que hace mucho que no te veo, me pongo todos los gritos. Yo la quiero mucho a esa mujer. Me río mucho. Muy graciosa es. No, pero soy así. Ya que estamos hablando de Guido también y que vos tenés esa obsesión porque todo salga perfecto. Estás grabando un videoclip, por ejemplo, y sos de cortar como hace Guido porque ve que el banco no está justo donde tenía que ir. Sí, Guido es como un hermanito de la vida y de la televisión. Sí, sí, Guido también se convirtió en un súper productor. Súper. Y aparte, cuando fui al programa me emocioné un poco porque es Gerardo. Sí, yo le digo Gerardito. Gerardo te tendría que haber dejado algo de la herencia. Porque Gustavo es un genio. Sí, Gustavo es un genio. Guido es como el hijitito chiquitito que se dedicó a... Que hace lo mismo. Claro, a conducir también. Sí, la pasión por la televisión, la pasión que tiene Guido por la televisión, la heredad de Gerardo. Gerardo se la dejó y él la agarró con todo. Ahora, recién te preguntaba, Panam te lo puso Gerardo, ¿no? Raúl Portal. Ah, Raúl Portal. Porque teníamos esa unidad que hubiera sido en las redes y me decían que no era. Muy bien, me equivoqué yo. Es Raúl Portal. Sí, su hijo me llevó al programa y cuando me vio me dijo, no, sos un avión. Pero para, no soy ahora esto que estoy ya... Sí, mi amor, sí. ...devenido a una señora mayor con un hijo. Ay, no, por favor. Pero bueno, en ese momento que tendría la edad de Steffi, así chiquita, me dijo, no, sos un avión, sos una flota entera. No sé, o van a chocar los aviones, van a chocar los autos, pero yo nunca vi una cosa igual. ¡Pará! Le digo que... No sé, me alabó tanto que digo... ¿Te puso nerviosa? ¿En serio? Me miró al espejo, pará. Dije, ¿en serio? Bueno, y lo fui a ver a Raúl y me lo volvió a decir. Y me dijo, hoy empezás. Y yo vendía mármol y estudiaba magisterio. Muy bueno. Nada que ver. De mármol sabe un montón. Claro, y de magisterio, indumentaria textil. Y bueno, hice varias cosas, porque siempre, viste cómo eran los italianos, que te hacían estudiar un montón de cosas. Tenías que prepararte para todo. Mi hijo, el ingeniero, tienen que tener un título. Claro, y bueno, como buena hija de italiano, yo siempre estaba estudiando cosas. Es que falleció tu papá y vos te pusiste a cargo. Claro, ahí me bautiza Raúl el programa, cuando empecé con Raúl ese día. ¿Qué programa era? El Portal de la Noche. Ah, el Portal de la Noche. Voy a ese día que empecé con un muñeco, siendo la novia del muñeco de Bingo Lavalle en ese momento, ¿te acordás? Sí. O sea, que ya empecé con muñecos, ya era mi cargo. Hay que recordar a los grandes que no están. Raúl Portal, un grande. Un grande. Que él cambiaba el idioma, viste, que te ponía un sobrenome. Era genial. Sí, no te dormí hace antes. No te dormí. Siempre tenía como modismo. Tristonio, el perro Tristonio, ¿no? Era muy... Las palabras que inventaba eran maravillosas. Raúl y su mujer... Así que fue Raúl Portal, tenía razón. Ve, yo me equivoqué. Raúl y su mujer, Lucía. Y que te socio tanto con Gerardo. Bueno, pero pará, pero el programa... No me quiero olvidar de Raúl, pero te asocio con Gerardo. El programa era de Gerardo. Claro. Entonces Lucía me dice, ¿Gerardo te quiere conocer? No, 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 no. Le digo que yo tengo 20 años, no quiero. Ya estoy en la marmolería, estoy estudiando en la mojisteria. No puedo, no me da. Claro. No, vamos, vamos, lo tenemos que conocer. Y cuando vamos a visitarlo, me dice, empezás. El nieto de Don Mateo, la noche del domingo, y tú le dices en el barco. Así, todo cambió mi vida en dos meses. Qué locura. Y cómo era esa fama de ese momento. Oye, eso es recontra famosa, pero digo... Sí, pero era mucho más, porque ahora hay como mucha información, muchas canales, muchas redes, mucho digitalizado. Ahí eran, no sé cuántos canales había, pero... Claro. Por eso el rating era 40, 50, sí, que 30 más. Así que ahí estuve con él, y a los 6, 7 años de estar con Gerardo, en todos sus programas, bueno, falleció mi papá. También en el teatro. En el teatro con él no llegué, pero estuve con Nito. Sí, pero no era el productor. Con Gerardo no llegué a estar. Ah, y fallece tu papá cuándo, en qué momento. Yo me acuerdo, yo me acuerdo. 2001. Me acuerdo. 21 años. ¿Y qué pensaste, abandonar todo y ponerte a cargo de la mormolería? No, ahí le dije, Gerardo, no sigo más porque perdí a mi papá y quiero hacer algo para los chicos, que era el que me motivaba. Ah, eso fue el click. Fue el click. ¿Y qué te dijo Gerardo? No, Gerardo decía, no, no, no. Está loca, nena. Tiene la peluquería de Panam, me decía, en vez del nieto de Mateo. No, no, yo quiero, tengo, y le empecé a quemar la cabeza. En ese momento, bueno, estaba Carlos Tarrío, Marisa Monteiro, Frigerio, bueno, todos, un grupo de músicos y creativos. Y ahí dije, chiquipín, pimpan, Panam, voy con chiquipín, pimpan, chiquipín, pan, lo empecé a quemar y me dijo, llámalo a Gustavo. Si convencés a mi hijo Gustavo, yo les produzco el programa. Imagínate, pobre Gustavo. Gustavo, un gran talento, que no se olviden que hizo colores con Reina Rich. Un gran talento Gustavo. Desde octubre, por ejemplo, no sé, yo creo que fueron cuatro meses que a Gustavo se quedó sordo del oído porque yo lo llamaba. Estoy diciendo bien, ¿no?, lo de Reina Rich y colores, ¿no? Sí, sí, hizo colores. Corríganme porque además que, viste, como me confundí con Gerardo y Portal. Un súper productor, Gus, y ahí, chiquipín, pimpan, abrazo de oso, lo despertaba con jalaya a mis chiquipines, bueno, y así. También dijo, basta, Lau, te veo mañana. Entonces ahí empezamos a armar el programa y empezó Yo Soy Panam, Yo Soy. ¿Y la canción que le escribiste a tu papá, cuándo nace? Al otro año debuté en el teatro con Ángel de la Guarda y fue la canción que apenas se digitalizó todo, empezó a tener 10, 11, 12 millones de visitas en ese momento. Ahora mi canal tiene... Yo sé que te pegó tan fuerte la muerte de tu papá, fue muy duro para vos. Tenías una relación muy cercana con él. Sí, sí. Yo creo que es la más linda de tus canciones, esta, la de... ¡Pará! Estamos en realidad. ¡Me pongo a llorar! ¿Es esta? Sí. Es súper linda esa canción. Estamos viendo, mirá. Gracias a tu ángel, mirá lo que era de joven. Qué linda suena. Para todos los que tienen angelitos en la casa, tiro besitos en el aire. Gracias por cuidarme. Sí, yo creo que es angelito. Si lo necesito, es tan tiro besitos en el aire. Canta. Muy linda. Yo también me hace emocionar. A mí también. Todos tenemos angelitos. Bueno, y esa canción... Existen los ángeles. Sí, existen. Y esa canción después cuando en el 2013 pasó lo de mi hijita, bueno, se la presté un ratito también para que mis hijos, Luca en ese momento entienda que también había otro angelito en el sitio. Claro, claro. Pero bueno, hablemos... Pero bueno, eso es un ejemplo maravilloso. La vida te pegó duro muchas veces y saliste adelante. Y eso es bárbaro. Porque es un ejemplo para la gente que este momento está pasando un momento bravo y dice, yo no tengo salida, no veo salida, baja los brazos. Saliste adelante. Salí adelante. Yo creo que también es uno que tiene que decir, me quiero poner en modo alegre, en modo alegría y tratar de ayudar a los que tengo cerca, iluminar a los que me rodean. Yo creo que de alguna manera con el show que hago, siempre que me subo a un escenario, siento que soy dadora de alegría. Claro. Todo como vos te pasa lo que no. Es lo que te hago yo todo el tiempo. Ellos dicen que estoy loca, capaz que estoy un poco loca. Pero trato de... Estamos locas, pero bien. Pero bien. Alegres. Con buena energía. Por eso, nos hermanamos con la locura. Pero locas buenas. Locas buenas. No locas buenas. Ya vamos a terminar en una granja de locas buenas. Pero lo que digo es eso. El día de los amigos, pues, acá vamos juntos, pero bueno, pasaron tantas cosas en nuestras vidas. Y muchas obligaciones, muchos trabajos desencontradas. No, yo tuve tres hijos también. Tengo tres niños. ¿Tenés una multitud? No, claro. ¿Es una multitud tres? Es una pyme mi casa. Mi marido, los hijos, mi trabajo. Porque aparte, además de, bueno, escribir las canciones, producir, dirigir, es como que me pongo al hombro. Ahora estás trabajando ¿dónde? ¿Estás en el Nacional? Sí, me pongo al hombro una compañía con un montón de personas. Claro, sos vos. Y también soy dadora de trabajo como sos vos. Así que ahora salimos... ¿Qué pasó en pandemia? ¿Qué pasó en pandemia? Y en pandemia me quedé... Con toda tu gente. Ay, te trajo un disco para regalarte, sí. ¿Qué pasó? Te trajo un disco y, bueno, me aboqué. Primero me mudé con mi marido y mis hijos. Y terminamos una casa que veníamos haciendo desde hace muchos años, por suerte. Y ahí me aboqué a hacer el disco número 11. Nacieron muchas canciones. Nació el cocodrilo Coco, que la canto con mi hijo. Coco Bauti, que tiene cinco. Ah, qué lindo. Ahí tenía cuatro. Después Sofía tiene siete y canta una que se llama Tengo vergüenza. Ay, qué lindo. Hace dúo conmigo. Después el más grande cantó Hermanos. Todas canciones para la familia, para jugar en familia. Y te pusiste creativa, como decía Chaplin. Charles Chaplin decía, en momentos de grandes crisis, el artista se pone creativo. Es una creatividad sale. Justo estaba leyendo el libro de Charles Chaplin, que lo amo. Sí, Charles Chaplin. Es genial. Que hizo malabares cuando no había nada, no existía nada con el cine mudo. Bueno, la verdad que ahí está el disco que te traje de regalo. Gracias, ay, qué linda que está, vestida, mi amor. Es figurativo porque ahora... Es figurativo porque ahora, viste, están todas las plataformas musicales. Claro, claro, claro. Estoy ahí con Líder, que es mi compañía discográfica. Disco número 11. Vamos a botarlo así, mirá, atrás y adelante. Y tengo más de 100 millones de visitas cada tres meses en el canal de YouTube. Es una locura. Es una barbaridad. La canción que más visitan, que me avisaron, es Canción de los Abuelos. Mirá vos. Que la verdad que me sorprendió muy bien porque los abuelos me siguen mucho con su nieto. Me lo llevan al teatro. Y la verdad que, bueno, Félix... ¿Estás en el Nacional? ¿Qué días? Estoy en el Nacional el 18 de julio nuevamente, en las vacaciones de invierno. Pero el 16 de julio, toda la gente de Rosario... Ay, ¿vas a Rosario? Sí, voy al Broadway de Rosario. Ay, qué lindo el Broadway de Rosario. Amo, amo ese teatro. Lo vas a reventar ya. Ay, sí. ¿Dónde se compran las entradas para que sepa la gente? Ahí en mi Instagram, que es YoSoyPanam, pueden ver toda la fecha porque después estoy en Tigre. Ahí tienen que meterse en el Instagram para saber la fecha de dónde vas a estar. YoSoyPanam, arroba YoSoyPanam. ¿Tenés un lugar en tu casa que recién hablabas que es como tu templo y vos tenés tus vestuarios o tu lugar de inspiración? Mi casa me da mucha paz siempre y estoy siempre jugando. Por ejemplo, mi marido viene a trabajar y la vaca, capaz que le abre la heladera. La vaca, ¿viste? La vaca, mi momú. O estoy grabando videos para TikTok. Se cruza con el cangrejo. Bueno, me veo... Un delirio en mi casa. Pasan esas cosas. Pero los que me conocen saben que soy una loca buena. Es un set de grabación en tu casa. Sí, grabo mucho de mi casa porque así controlo mucho que pasa con mis hijos. Pero cuando no hay nadie, ahí trato de cerrar alguna canción. O estuve terminando Bailo como la mona. Tal vez lo llamo a cualquier hora a mi socio y le digo, no, mirá, se me ocurrió esto, se me ocurrió lo otro. Pero bueno, y ahí estuve terminando Bailo como la mona, que ahora después, si se puede, la estrenamos un poquito. Pero no, pero yo quiero que cantes y bailes en un rato. No te vas. Bueno, ¿me acompañan ustedes? No, no te vas. Hay que bailar. Porque se escucha. Si dice Baila como la mona. Carmen, desde muy chiquita se escuchaba el dicho que es muy injusto y está mal dicho. A ver, ¿qué dice? Que todos, todos te decían, Baila como la mona. Es verdad. Este Baila como la mona. A vos te decían, Baila como la mona. Eso está mal porque de chico. Eso está mal. Te cortan, no, hasta una cámara pueden cortarte. Porque puede ser un gran bailarín. Vos podrías haber sido. A vos te dice, Baila como la mona. Mirá, lo que es chiquito bailaba, pero ahora ya me puse serio. Bueno, vergüenza. Entonces, ahora bailás como nosotros. No, tiene que bailar. Porque ahí yo con la canción hice justicia. Porque bailar como la mona es bailar con alegría, bailar sin prejuicio, bailar con diversión. ¿Qué te dicen tus hijos? ¿Tus hijos están al tanto de que su mamá es panam? ¿Me entendés a lo que te digo? Desde que su mamá es. No sé si estaba en nene. ¿Es tu nene? No, no creo. Porque la deben mirar con un orgullo. Claro, porque es la ídola de todos los niños, pero la tienen en su casa todos los días. Lo que tienen mis hijos que son generosos. ¿No son celosos? Te comparten. Un poquito son celosos porque el sábado en el teatro no me dejaban ir una hora sacándome fondo. Ya tengo que volver a mi casa. Pero son... Ahí están. Ay, qué lindos son. Ay, mirá. Qué lindas fotos esas. Mira, Luca, ahí están. Luca tiene casi 13, Sophie 7, Bauti 5. No, son hermosas. La mamá es hermosa y el papá también está bueno, ¿eh? El cargo me mata. Cuchi, cuchi, arrisca. ¿Y cómo haces para salir del teatro y que no te retengan así? Bueno, me quedo una hora y la verdad que hay una lista siempre de chicos que están enfermos, chicos que pasaron alguna problemática. Bueno, vamos poniendo como... Prioridades. Prioridades y bueno, y cuando tengo un ratito me voy sacando con los que esperaron. Qué bien. Pero bueno, trato de cumplir o de mandar un leí. De feliz porque haces lo que te gusta. Sí. Encima ganás un dinero. Ayudo a mi casa. Por supuesto. Y divertís a la gente, a las abuelas, a los padres y a los niños. Sí, y ya dos generaciones. ¿Trabajaste con Carlitos Balá? Ay, sí. Diez años. Qué lujo de trabajar con Carlitos Balá, es bárbaro. Fue mi sueño. Le mandamos un beso que siempre me programa toda la familia. Carlitos, te amo, te extraño. Ayer justo hablé. Me emociona porque... Qué lindo, Carlitos. Yo lo tenía todo el tiempo. ¿En actividad? Claro, en mi actividad siempre estaba el presente como para proponerlo, para llevarlo a diferentes lugares. Estuvo desde sus 85 hasta los 95 años. Hicimos 252 funciones. ¡Espetacular! Y él siempre con energía y ganas. Si cantamos Cuento con Vos, que era una canción que yo se la había ofrecido a otros famosos y estrellas, y no la cantaron. Y cuando lo llamé a él, me dijo, obvio, Panam, vení para mi casa. Martita te va a hacer un cafecito, hablamos. Martita besos, Martita. Sí, Martita. Ahí en las heras y Junín. Sí, en piso... Bueno, no decimos, porque se le van a ir todos los pasos. Sí, en un piso alto. Porque yo vivía enfrente, por eso sí. Y bueno, y fui, y toda su familia, muy generosa, le escribí una carta. ¿Y por qué te emociona cuando hablás de Carlitos? Me emociona porque fue mi referente desde que soy chiquita, le llevé el chupete. Y realmente me dio como una enseñanza muy grande, porque yo siempre tenía mucho respeto por lo que hacía. Pero él es una persona que saluda, aunque esté mal, aunque se sienta mal, a todos. Se puede quedar 10 horas en la puerta. Y una vez mi papá dejó de saludar a una persona que le dice al chavo, Alfredo, y era muy amigo de mi papá. Y le dijo, vos no lo saludaste, una entrada menos que vendés. No, ¿ves? Genial. Es un amor. Genial lo que dice este hombre. Siempre, siempre esa generosidad. Y la verdad que para mí es un horizonte a seguir. Ahí lo estamos viendo, mirá. Mirá. Lo estamos viendo. A ver, a ver. Vamos, carmita de mi corazón. Sé que cuento contigo. Yo sé que cuento con vos. Ahí la cantamos. Te llamo y me la cantás, ¿eh? Pase lo que pase. Nuestros pasos van de a dos. Yo sé que cuento contigo. Yo sé que cuento con vos. ¿Qué te dijo ayer cuando hablaste con Carlitos? Cuento con vos, Carlitos. Y entonces la emoción. Volvamos a la emoción. Sí, a la emoción. De tener a un hombre que vos admirabas cuando era chica, le dejaste el chupete y después trabajar a la par. Bueno, ahora me pasa con las nenas que están conmigo, que son las acróbatas. Hay una que es de Jujuy que cuando era chiquita me veía y ahora trabaja conmigo y el sábado se me puso a llorar. Entonces yo digo, es ese amor que yo siento por Carlitos todavía, que te sentís. Yo trabajo y vivo de estar con los nenes, pero es mi vocación. Entonces yo me subo al escenario y tengo cinco años. Y eso es lo que siento cuando lo veo a Carlitos, que tenemos cinco años los dos. Ay, qué placer. Que me conecta con la mejor etapa de mi infancia. Y lograste trabajar con un ídolo tuyo, que llegaste ahí. Porque trabajar con un montón de gente que querés, obvio, me di el gusto, pero él era mi referente a seguir. Y yo justo me dedico al infantil y bueno, fue un honor que él me haya abierto las forzas. Especialmente, hablo de una cara. No, pero no hay nadie, porque en un momento un poquito empezó el mur de Sánchez y después se corrió de ahí. No, después está topa, niños fijo. Sí, sí, pero digo de las más generaciones. Sí, pero son los tres, me parece. Pero son pocos, ¿eh? Son tres. Tenemos pinón fijo, topa, panam y bueno, Ibaná ya no. Ibaná que es como el rey. Bueno, Adriana, hay algunos, pero... Hay muchos que hacen muchos... Pero Adriana nunca hizo tele, me parece, si no me equivoco. No viene de la tele, entonces es como desde otro lugar. Pero me parece que los tres referentes de la tele son topa, vos y... Sí, bueno, con Piñón estamos los sábados en Canal 13. Ah, claro. Todos los sábados y domingos estamos ahí un ratito con nuestro programa. Estamos siempre poniendo contenido nuevo. Bueno, también me metí en TikTok. Viste que nos tenemos que ayornar. Ay, Dios mío, claro. Panam oficial. Ahí me podés ver jugar también con mis hijos o... Qué lindo. Presentando cosas nuevas. Bueno, Feli, feliz de toda la gira que se viene. Yo feliz que estés acá y que hablemos un poquito. ¿Cómo te llevas con tu marido? ¿De uno a diez? Sí. Diez. Te asustaste. Te la dejé porque te gusta. Tiene un poquito de locura. Tiene que ser un poquito de locura divertido él, ¿no? Si no, no se engancha con esta mujer. Pará, él lo que tiene mi marido es que me baja, porque me dice, vivís en un cumpleaños, podés bajar un poquito porque el mundo de los humanos viven acá en la tierra y yo estoy siempre a diez centímetros del piso. Estoy como siempre... Estoy como en un cumpleaños. Bueno, me definió bien. Estás en un cumpleaños. Bueno, a veces tengo que bajar y él es como mi cable a tierra. Muy bien, muy bien. Pero él es muy divertido. Lo que pasa es que es abogado, es más formal, es más serio. Bueno, está bien. Encontraste tu cable a tierra, es que te baja un poco. Me baja, me baja porque yo es como... Me pongo a hablar con alguien y termino a las seis horas. Yo igual. Y él, viste, va con el barrilete, tingui, tingui, me trae. Bueno, te quedás. Me quedo. ¿Ustedes quieren hacerle más preguntas? ¿Bailás? ¿Bailás? No, no, me pasa. Por favor, por favor, por favor, no me hagan esto. Pará, que te quiero preguntar algo importante. Pero es u, 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 a, a, a. Yo me he dicho, ¿quién es ese? Yo me he dicho, ¿quién es ese? Eso. Hacé u, 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 a, a. ¿Sos un nene jugando? Pará. ¿Sos un nene? Vení, vení. Escuchame. Vení, vení. Es así. Pará, que se me cae el micrófono. Te conectás a tu infancia. Venga, venga, venga. Olvídate que sos un señor adulto que tiene que pagar cosas. No tuvo infancia, que nunca tuvo infancia. Bueno, ahora tenés... Escúchame, cinco años. Cinco años. Me voy a caer en el... Para que es como un hipnotizador. Cinco años. Venga, ya. Vamos a entrar en calor. Manea al lado de Pampito. Y acá, Leonela. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Escucha. Escucha. ¿Qué tengo que hacer? U, 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 a, a, a. ¿Por qué me hacen esto? Tienes que hacer esto. U, 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 a, a, a. Vamos, vamos. U, 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 a, a, a. ¿Hace? Me da vergüenza. Pero pará. Hay gente que es carchera. Yo no soy histriónico. No sale. ¿Vas a lograrlo? ¿Vas a lograrlo? Esperá, escucha. Por favor. Te voy a decir estas palabras que es la que le digo a mi hija y la canta conmigo. Tengo vergüenza, tengo vergüenza. No me da vergüenza decir que tengo vergüenza. Tengo vergüenza, tengo vergüenza. No me da vergüenza decir que tengo vergüenza. Puedo preguntar barbaridades, pero después esto me da vergüenza. Ya sabemos todos que tenés vergüenza. Ahora, sos un mono. Somos todas monos y monas. U, u, u. Ah, ah, ah. Vamos, vamos. No hay vínculo. Dale, espéame. Vamos, vamos. U, 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 u. Lo hizo. Pero a ti. Muy bien. A ti. U, u, u. Ah, ah, ah. Bueno, vayan a sentarse todos. Pero mi marido es abogado, ahora está con todos los socios y dicen. Dale, tu marido es carchero. Yo no, no me salio. Una vez más y te voy a sentar. Ya está. Vamos, vamos, una vez más. Por favor. Se da la vuelta así, tipo bien empacado, viste. Pará, no, miren. Deciró el premio al amargado. Ah, ah, ah. Dale. Ah, ah, ah. Bueno, vayan al liven. Vayan al liven. Escuchen esto. Nos vamos a preparar, Carmen. Vayan a prepararse. Y ustedes vayan a sentarse.